La UNESCO y COMO, los ayuntamientos y los responsables del patrimonio de las comunidades autónomas sean tan buenas como ellos dicen y desear que efectivamente se lleven a cabo de la forma en que se ha expuesto en las distintas conferencias que se han dado en estas jornadas. Y en cuanto a lamentar que no me haya reunido, no me he reunido porque no lo he conseguido. No tengo que lamentar algo que no he buscado. Si hubiera buscado la reunión con el presidente de COMO, la hubiera tenido. He tenido reuniones con quien a mí me ha interesado y lógicamente he considerado que tenía que hablar y en este caso no tengo que lamentar esa reunión porque ni él la ha buscado ni yo tampoco. No teníamos nada que decirnos seguramente. Entonces he tenido, como digo, los contactos que he considerado y además creo que bastante...